¡Suscríbete al canal! Y vamos a empezar con esta canción. El intro consta de estos cuatro acordes. Este pequeño círculo lo vamos a repetir solamente dos veces para pasar hacia la estrofa. Así que bueno, el primer acorde va a ser el primer dedo en el segundo traste en la cuarta cuerda. Y el meñique va a estar en el cuarto traste en la tercera cuerda. Ok. Vamos a tocar solamente la cuarta y la tercera cuerda al mismo tiempo. Ok. Vamos a hacer una vez. Después dos veces rápidas. Y vamos a tapar el sonido para así pasar al segundo acorde. Que sería solamente añadir el tercer dedo en el cuarto traste en la quinta cuerda. Ok. Esta vez, en este segundo acorde vamos a tocar de la quinta cuerda hasta la tercera cuerda. Ok. Y vamos a hacer el mismo rasgueo que hicimos con el primer acorde. Uno. Dos veces rápidas. Tapar el sonido y pasar al siguiente acorde. Este nada más sería un power chord. Que sería el primer dedo en el segundo traste en la quinta cuerda. El tercer dedo va a estar en el cuarto traste en la cuarta cuerda. Y el meñique sigue en su lugar. Es decir, en el cuarto traste en la tercera cuerda. Ok. Y vamos a tocar de la quinta a la tercera cuerda. Y con el mismo rasgueo. Uno. Dos veces rápidas. Tapar el sonido. Y pasar al último acorde. Que sería quitar el tercer dedo de su posición. Y bajar el primer dedo a una cuerda. Y es el mismo acorde que tocamos al principio. Pero esta vez vamos a tocar también la quinta cuerda. Ok. Que sería la quinta a la tercera con el mismo rasgueo. Uno. Uno. Dos. Y pasar al siguiente acorde que sería el mismo. Pero solamente tocando las cuerdas cuatro y tres. Ok. Así que lento sería algo así. Y de ahí pasaríamos a la estrofa. Después pasaríamos a la estrofa y sería algo así. Y de ahí pasaríamos a la estrofa y sería algo así. Y de ahí pasaríamos al coro. Pero eso sería otra historia. La estrofa no es nada difícil. Empezaríamos por repetir dos veces el círculo del intro. Que sonaría algo así. Dos. Y de aquí vamos a pasar a un círculo diferente. Vamos a tocar el primer acorde normal. Y de aquí en vez de pasar al segundo acorde del intro. Vamos a pasar al tercer acorde directamente. Con el mismo rasgueo que hemos hecho los demás acordes. Después con nuestros mismos dedos vamos a subir dos trastes. Y vamos a tocar en el power chord del cuarto traste. Es decir, el primer dedo en el cuarto traste en la quinta cuerda. El tercer dedo en el sexto traste en la cuarta cuerda. Y el meñique debajo del tercero. Ok. El mismo rasgueo. Y después vamos a pasar a este acorde. Lo pueden tocar con dos dedos o con el primer dedo solamente. Yo me acomodo más solamente con el primer dedo porque es más eficiente y llegas más rápido. Es tocar de la quinta a la tercera cuerda con el primer dedo puesto en el segundo traste tapando las cuerdas cuatro y tres. Ok. Así que este pequeño círculo que les enseñé sonar algo así. Y de aquí vamos a pasar a otro círculo diferente para así pasar al coro. Es el primer acorde normal. Segundo acorde normal. Tercer acorde normal. De aquí vamos a tocar una vez al aire. Y vamos a tocar el acorde que les enseñé que es solamente con un dedo. Para rasguearlo uniformemente. Y ya para pasar al coro vamos a tocar solamente una vez el tercer acorde del intro. Es decir, el power chord del segundo traste. Una vez. Y pasar a mi mayor. Ok. El primer dedo va a estar en el primer traste en la tercera cuerda. El segundo dedo va a estar en el segundo traste en la quinta cuerda. Y el tercer dedo debajo del segundo. Ok. Así que bueno. Desde el tercer círculo que les enseñé sonar algo así. Y de aquí pasaríamos al coro. El coro sonaría algo así. Y seguir tocando con la estrofa. El coro no tiene ningún rasgueo en especial. Así que solamente les voy a enseñar los acordes. Y ustedes lo pueden tocar como más lo prefieran. Así que bueno. Vamos a empezar con mi mayor. Sería el primer dedo en el primer traste en la tercera cuerda. El segundo dedo va a estar en el segundo traste en la quinta cuerda. Y el tercer dedo va a estar en el segundo traste en la cuarta cuerda. Ok. Aquí vamos a rasguear. Después vamos a pasar al power chord del segundo traste en la quinta cuerda. Es decir. El primer dedo en el segundo traste en la quinta cuerda. El tercer dedo en el cuarto traste en la cuarta cuerda. Y el meñique debajo del tercero. Ok. Aquí vamos a volver a rasguear. Después vamos a tomar nuestros mismos dedos y vamos a subir los dos trastes. En el power chord del cuarto traste en la quinta cuerda. Ok. Vamos a volver a rasguear. Y para finalizar el círculo vamos a tomar nuestro primer dedo. Y vamos a tapar las cuerdas cuatro y tres del segundo traste. Vamos a tocar de la quinta a la tercera cuerda. Ok. Después vamos a tocar solo una vez en el power chord del segundo traste en la quinta cuerda. Y regresar a mi mayor. Ok. Así que este círculo lo vamos a repetir dos veces. Hacemos así. Uno. Dos. Y en la segunda vez que estemos repitiendo este círculo cuando lleguemos a este acorde vamos a tratar de tocarlo un poco más de lo debido. Después una vez rasguear el segundo acorde del coro y regresar al círculo del hito. Así que bueno, imagínense que esta es la segunda vez que estamos repitiendo el círculo del coro. Y sonaría algo así. Y de aquí pasaríamos a las demás estrofas. Después del segundo coro va a haber un pequeño puente y sonaría algo así. Y de aquí pasaríamos a las demás estrofas. Y de aquí pasaríamos al solo. El círculo del puente es muy sencillo. Consta de solamente poner el primer dedo en el segundo traste en las cuerdas cuatro y tres. Y vamos a tocar de la quinta a la tercera cuerda. Cuatro veces. Después de haber tocado cuatro veces, subimos nuestro primer dedo una cuerda. Es decir, que solamente esté tapando las cuerdas cinco y cuatro en el segundo traste. Y vamos a rasguear una vez. Y de aquí vamos a pasar a este power chord. El primer dedo va a estar en el segundo traste en la quinta cuerda. El tercer dedo va a estar en el cuarto traste en la cuarta cuerda. Y el meñique debajo del tercero. ¿Ok? Este sería el último acorde del puente y lo rasgaríamos uniformemente. Y eso sería todo el círculo del puente. Lo repetiríamos tres veces. Tres. Y después vamos a terminar el puente de esta manera. En el primer acorde del puente lo vamos a tocar de esta manera. Con un efecto de palm mute. Es decir, poner esta parte de la mano en el puente de la guitarra. Y obviamente tocar las cuerdas cuatro y tres. Con que el sonido se vaya en cuestión de segundos. ¿Ok? Vamos a hacerlo de dos partes, por así decirlo. Vamos a tocar una vez. Y vamos a empezar con el palm mute. Y poco a poco vamos a dejar la mano hacia arriba. Para que ya no se escuche tanto el palm mute. Una vez rasgueada con todo el poder que tengan en sus manos. Y volver a poner el palm mute. Y para terminar el puente, subimos al segundo acorde. Y aquí empezaríamos con el sonido. Así que bueno, imagínense que esta es la tercera vez que estamos repitiendo este círculo. Tres. Y esta es la cuarta. Y aquí empezaríamos el solo. El solo se divide en dos guitarras. La guitarra uno se dedica a tocar el solo en sí. Y la segunda guitarra va a estar tocando el ritmo. Así que bueno, la guitarra uno va a estar tocando algo así. La guitarra uno se dedica a tocar el solo en sí. Vamos a empezar con el solo. El segundo dedo lo vamos a poner en el noveno traste en la tercera cuerda. Y el tercer dedo lo vamos a poner en el noveno traste pero en la segunda cuerda. ¿Ok? Los rasgueos que les voy a decir van a ser de la tercera cuerda a la primera cuerda. Solamente van a ser diferentes cuando yo se los diga. Así que bueno. En nuestros dedos en esa posición vamos a rasguear de esta forma. Uno, uno, dos, tres. ¿Ok? Después de haber rasgueado esas veces vamos a añadir nuestro primer dedo en el séptimo traste en la segunda cuerda. Y obviamente vamos a quitar nuestro tercer dedo de su posición. Vamos a rasguear una vez en esta posición. Vamos a volver a añadir nuestro tercer dedo. Vamos a rasguear una vez más. Lo quitamos y rasgueamos una vez más. Y vamos a pasar a este pequeño acorde. ¿Ok? Que sería el segundo dedo en el doceavo traste en la segunda cuerda. Y el tercer dedo en el tercer dedo en el traste número trece en la tercera cuerda. ¿Ok? Estos rasgueos solamente van a ser de la tercera a la segunda. Así que bueno. Vamos a llegar a este acorde y vamos a rasguear uniformemente. Después vamos a añadir nuestro dedo meñique un traste adelante del tercero. Es decir, en el traste número catorce en la tercera cuerda. Vamos a rasguear una vez. Quitamos nuestro meñique. Rasgueamos una vez más. Y vamos a añadir nuestro primer dedo en el doceavo traste en la tercera cuerda. Obviamente vamos a quitar nuestro tercer dedo de su posición. Y vamos a rasguear uniformemente en este acorde. Después añadimos de nuevo nuestro tercer dedo una vez. Después quitamos de nuevo nuestro tercer dedo una vez. Y terminamos en este acorde. Que es solamente retroceder nuestros dos dedos, dos trastes. Es decir, el primer dedo en el noveno traste en la tercera cuerda. Y el segundo dedo en el décimo traste en la segunda cuerda. Rasgueamos uniformemente. ¿Ok? Hasta ahorita llevaríamos algo así. Y lento. De aquí vamos a pasar a este pequeño acorde. Que sería el primer dedo en el doceavo traste en la segunda cuerda. Y les voy a enseñar un pequeño truco. Porque en esta parte vamos a empezar a hacer bends. Que significa esto. El segundo dedo lo pueden poner en el traste número trece en la tercera cuerda. Solamente como apoyo. Ahorita van a ver por qué. Y el tercer dedo en el traste número catorce en la tercera cuerda. ¿Ok? Hecho esto. Van a ver que cuando estemos haciendo los bends en la tercera cuerda. Van a tener la fuerza de dos dedos. Es decir, del segundo y del tercero. Pero así van a ser más fáciles hacer los bends. Y no se van a lastimar los dedos. Así que bueno. Estos rasgueos van a ser de la tercera a la segunda cuerda. Así. ¿Ok? Vamos a hacer tres bends en esta posición. Después vamos a bajar nuestro... La cuerda número tres. Que se oiga algo así. ¿Ok? Entonces son tres bends. Después vamos a quitar nuestro tercer dedo de su posición. Y vamos a tocar solamente en donde está el dedo número dos. Es decir, en el traste número trece en la tercera cuerda. Una vez. Y vamos a pasar nuestro tercer dedo a la cuarta cuerda. Pero esta vez en el catorceavo traste. Dos veces. ¿Ok? Después vamos a volver a tocar nuestro... Nuestro dedo número dos. Una vez. Y vamos a hacer un bend más. Después. Otra vez nuestro dedo número dos. Y vamos a terminar con nuestro dedo número tres en la cuarta cuerda. ¿Ok? Sería algo así. ¿Ok? De aquí vamos a hacer lo siguiente. Una vez nuestro tercer dedo en la cuarta cuerda. Una vez nuestro segundo dedo en la tercera cuerda. Dos veces nuestro tercer dedo en la cuarta cuerda. Una vez nuestro primer dedo en el doceavo traste en la cuarta cuerda. Una vez nuestro tercer dedo en el cuarto traste. Y aquí vamos a llegar con nuestro meñique al traste número diecisiete en la segunda cuerda. ¿Ok? Vamos a tocarlo una vez. Digo dos veces. Perdón. Dos veces. Y de aquí vamos a tomar el control de nuestro primer dedo para hacer un slide del doce hasta el diecisiete. ¿Ok? Ya que llegamos al diecisiete vamos a tocar unas cuantas veces rápido. ¿Ok? Así que esta pequeña parte sonaría algo así. Después hacemos un slide hacia abajo. Ahora vamos a hacer los siguientes bends. En la posición que teníamos anteriormente. Es decir aquí. Vamos a tomar nuestros mismos dedos y los vamos a retroceder dos trastes. Es decir. El primer dedo va a estar en el décimo traste en la segunda cuerda. El segundo dedo va a estar en el onceavo traste en la tercera cuerda. Y el tercer dedo va a estar en el doceavo traste en la tercera cuerda. ¿Ok? Al decirles a ustedes que vamos a rasguear cuatro veces un bend. Significa esto. Vamos a rasguear una vez las cuerdas tres y dos. Y vamos a subir la tercera cuerda hacia arriba. En esa posición vamos a rasguear las veces que faltan. Es decir esto. ¿Ok? Vamos a dejar la cuerda arriba. Así que bueno. Vamos a rasguear cuatro veces en esta posición. Después con nuestros mismos dedos los retrocedemos un traste. Rasgueamos una vez. Con nuestros mismos dedos retrocedemos dos trastes. Y aquí vamos a tocar una vez más. De aquí solamente vamos a tocar la tercera cuerda en el noveno traste una vez. Quitamos nuestro tercer dedo y solamente vamos a tocar la tercera cuerda en el octavo traste. Una vez. ¿Ok? Sería algo así. Después vamos a seguir tocando las primeras notas que nos aprendimos del solo. Cuatro veces. Una vez en un traste abajo. Después vamos a subir nuestros mismos dedos tres trastes. Y vamos a tocar dos veces en esta posición. Después vamos a subirlos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro trastes. Y vamos a tocar aquí dos veces. ¿Ok? Sería algo así. Después viene algo difícil porque ya estamos como en las cuerdas en los trastes de arriba. Entonces sería un poquito más difícil. Con práctica lo van a lograr. Así que bueno. Ya después de que hayamos rasgueado dos veces aquí. Subimos nuestros mismos dedos un traste. Y vamos a tocar aquí cuatro veces. ¿Ok? Después con nuestros mismos dedos retrocedemos un traste. Una vez. Retrocedemos dos trastes. Y aquí vamos a tocar en el mismo ritmo que tocamos acá. Es decir, una vez. Y solamente vamos a tocar la tercera cuerda. En el doce, trece, catorce, quince. En el traste número dieciséis. Dos veces. ¿Ok? Así que hasta ahorita ya variamos esto lento. Y ya para terminar vamos a tocar con nuestros mismos dedos en el traste número diecisiete. Unas cuatro veces más. Retrocedemos un traste. Tocamos una vez. Y vamos a subir nuestros dedos. Uno, dos, tres. Tres trastes. Y aquí vamos a hacer los últimos bends. Aquí vamos a tocar tres veces. Y aquí viene lo difícil. Vamos a poner nuestros dedos de la siguiente manera. El primer dedo va a estar en el traste número diecinueve. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, diecinueve. Perdón. En el traste número veinte. El segundo dedo lo vamos a poner en la segunda cuerda en el traste número veintiuno. Y el tercer dedo lo vamos a poner en la segunda cuerda en el traste número veintidós. Yo me acomodo así porque para mí todavía es algo difícil hacer los bends en esta parte de la guitarra. Si ustedes lo pueden tocar solamente con dos o un dedo, sean libres de tocarlo así. Así que bueno, vamos a terminar con tres bends en la segunda cuerda solamente. ¿Ok? Y eso sería todo el solo. Lento del todo el solo sería algo así. Y de aquí llegaríamos a tocar una vez el círculo del intro. Y seguir con la estrofa. El solo de la segunda guitarra sería muy sencillo y constaría de lo siguiente. El solo de la guitarra sería muy sencillo y constaría de lo siguiente. Para empezar con esta parte necesitamos recapitular lo que vimos en el puente. Estábamos en este acorde con Pound Mutes. Pasábamos al segundo acorde del puente. Y después pasábamos al primer acorde de la canción. ¿Ok? Aquí es donde vamos a empezar nuestro solo con la segunda guitarra. Todos los acordes que les voy a enseñar van a ser rasguedos uniformemente. Así que bueno, vamos a tocar en esta posición. Después vamos a llegar al power chord del cuarto traste en la quinta cuerda. ¿Ok? Que sería el primer dedo en el cuarto traste en la quinta cuerda. El tercer dedo en el sexto traste en la cuarta cuerda. Y el meñique debajo del tercero. ¿Ok? Rasguear. Con nuestros mismos dedos vamos a retroceder dos trastes. Y vamos a rasguear de nuevo como ustedes lo prefieran. Y para terminar este pequeño círculo vamos a poner el primer acorde del puente. Que sería solamente con el primer dedo ponerlo en el segundo traste en las cuerdas cuatro y tres. ¿Ok? Hay una pequeña variación. Así que bueno, lo que llevamos hasta ahorita es algo así. Después de este acorde vamos a pasar a mi mayor. Es decir, como si estuviéramos tocando el primer acorde del coro. Así que bueno, rasguear uniformemente. De aquí vamos a pasar al power chord del cuarto traste en la quinta cuerda. Retrocedemos dos trastes. Igualmente vamos a pasar aquí en el acorde de solamente un dedo. Y de aquí vamos a rasguear un poco más de tiempo de lo demás. Y de aquí vamos a repetir cuatro veces el círculo del puente. Así que bueno, sería completo algo así. Aquí pasamos a mi mayor. Y de aquí vamos a pasar aquí en el acorde de solamente un dedo. Y de aquí vamos a pasar a las cuatro veces del círculo del puente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en este acorde vamos a igualmente tocar un poco más de lo debido hasta que llegue... Hasta que lleguemos a tocar de nuevo el círculo del intro. Para pasar del final del solo al intro, solamente pasaríamos a tocar una vez este acorde. Y regresar. ¿Ok? Así que bueno, imagínense que esta es la última vez que repetimos el círculo del puente. Y volvemos a tocar normalmente. Ya para el último coro y después terminar la canción, vamos a repetir cuatro veces el círculo del coro en el coro. Y después vamos a repetir una vez el círculo del intro con una pequeña variación que les voy a enseñar más adelante. Así que bueno, imagínense que esta es la cuarta vez que estamos repitiendo el círculo del coro y sonar algo así. Y se acabaría la canción. La única variación que existiría en el círculo del intro sería lo siguiente. Tocar normal. Y de aquí vamos a añadir nuestro tercer dedo en el cuarto traste en la sexta cuerda. Y tocarlo con nuestro primer dedo en el segundo traste en las cuerdas cinco y cuatro. Para así terminar la canción. Así que ese círculo, el último, sonar algo así. Y se acabaría la canción de X-Kid. Así que bueno, rockeros, espero que como siempre les haya sido de muchísima ayuda este tutorial. No olviden darle like en mi página de Facebook y seguirme en mi cuenta de Twitter. Sin más por el momento me despido. Comentarios aquí abajo y les pido de favor que se suscriban. Bye.